Ahora que tenemos que quedarnos en casa, hacemos todo tipo de actividades. Jugamos con los vecinos al bingo, bailamos unas sevillanas o les cantamos un paso doble. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Mándanos tus vídeos más ingeniosos a yo me quedo en casa arroba 7teuandalucía.es y sé el protagonista. Pues sí, ha crecido. Sí, sí, sí.